Bueno, vamos a intentar pintar un árbol con las acuarelas. Abajo dejo el nombre de los colores. De todas formas, bueno, el amarillo, amarillo claro, amarillo medio, el ocre, amarillo ocre, naranja medio, rojo, alizarín, rojo inglés, verde vejiga, verde esmeralda, siena natural, siena tostado, sombra natural, sombra tostado. Este es el sepia, este es el turquesa, azul turquesa, ecerúleo, cobalto, ultramar, índigo y el gris pain. De todas formas, abajo tenéis la lista de los colores. Bueno, vamos a intentar pintar con la acuarela un árbol. Yo lo que hago normalmente es hacer un cuadrado, un cuadradito. No sé si se verá. Entonces, después, aquí en la línea media del cuadrado, un poquito más abajo, si esta es la línea media, un poquito más abajo, estaría la parte más gruesa, la más ancha de la copa. Entonces, tenemos el cuadrado, entonces aquí lo amplío un poquito, voy subiendo, aquí en esta parte, que es un poquito más abajo de la mitad del cuadrado, lo amplío y después aquí lo voy disminuyendo. Mira, nada, una cosa muy simple. Y entonces, después, la mitad del cuadrado, un poquito más de la mitad del cuadrado, sería el tronco que vendría por aquí, más o menos. Bueno, así muy ligeramente, es para no perderme. Porque, bueno, todavía no tengo práctica yo para hacerlo sin nada. Me atrevería, pero bueno, prefiero ir sobre un poquito más, sobre seguro. Tengo esto, que os lo aconsejo. Es el agua. A ver si lo puedo mostrar. Mirad. A ver cómo se puede ver. Creo que así. Esto es un Tupper Barre. Esto lo encontraréis en los chinos o en cualquier tienda de estas que vendan Tupper Bares, artículos de plástico. Os lo recomiendo porque aquí tenemos el agua. Normalmente se tienen dos recipientes. Uno con agua limpia y otro con el agua completamente limpia. Y el otro es donde se va mojando el pincel. Y llega un momento en que se ensucia bastante. Pero bueno, tenemos el agua normal en la que vamos usando. Vamos pintando, vamos pintando, vamos mojando. Y luego esta para, bueno, para lavar completamente el pincel en un momento determinado. Lo que os aconsejo es un recipiente de estos que tiene la división aquí en medio. Y en un recipiente, en uno solo, tengo los dos. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí y vamos a empezar. Vamos a coger... Vamos a coger... Amarillo. Vamos a coger amarillo. Ah, por cierto, también os quería comentar esto. Esto que veis aquí, la cajita esta de la... La cajita de las acuarelas. Esto lo he hecho yo. Y yo os lo aconsejo. Suponiendo que queráis construir una caja de acuarelas a vuestra medida. Puede ser rectangular, puede tener la forma que queráis. Esto lo venden en los chinos. Se llaman pastilleros. Esto en realidad va así. Esto solamente tienen siete, los siete días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes faltan dos. Porque a mí me interesaba cortarlo por aquí para que quedara en esta forma. Pero se llaman pastilleros. Y vienen en una sola línea, con siete recipientes, que son los siete días de la semana. Entonces, pues bueno, compro uno, dos, tres, cuatro. Yo en este caso compré cuatro. Luego los pegué con este pegamento, el Super Glue, este que pega instantáneo, que pega mucho, muy fuerte. Tiene mucha fuerza. Y después, por debajo le puse estas gomas. Es una goma muy delgadita para que... A ver, esto pesa. Y no se mueve. O sea, no se mueve. Pero bueno, le puse las gomas estas para un antideslizante, digamos. Entonces, pues bueno, a mí me interesaba esta forma como cuadrada. Y entonces lo que tuve que hacer fue un pastillero, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Le corté dos a un pastillero, al segundo, al tercero y al cuarto, para hacer esta forma. Y después lo pegué. Y luego aquí puse también otro plástico debajo, que tiene esta misma forma. También lo puse aquí pegado. Entonces me ha quedado pues a mi gusto. Y bueno, pues podéis hacerlo, ya os digo, lo podéis encontrar en los chinos, en los chinos, sí, en los chinos, los pastilleros, típicos pastilleros. Entonces le podéis dar la forma que queráis. Que queréis tener pues uno aquí y otro aquí y otro aquí. Que queréis tener toda una línea, pues juntáis dos o tres pastilleros. Que queréis tener dos, pues cogéis dos. Que queréis tener cuatro, cogéis dos y dos. O sea, le podéis dar la forma que queráis. Yo en este caso le di una forma pues así, cuadrada, que me iba muy bien para colocarlo aquí. Bueno, pues vamos a ver. Entonces vamos a hacer el arbolito este. A ver si lo consigo. Pues voy a decir que me estoy iniciando en esto de la acuarela. Me gusta mucho. Entonces todavía no tengo... Mira, voy a mezclar el amarillo con el azul. Azul cobalto. Para conseguir un verde. Vale. Veis, ahora estoy mojando el pincel. Lo estoy limpiando en uno, en una parte del recipiente. La otra la tengo completamente limpia. Veis lo que os decía. Mirad. Veis. Aquí es donde yo voy mojando. Y en un momento determinado, si quiero limpiar el pincel completamente, uso este otro recipiente. Pero tengo los dos recipientes en uno solo. Y es muy cómodo. Es comodísimo. Bueno, pues vamos a ver. También aconsejo tener un trozo de papel de este de cocina para quitar un poquito de si va muy cargado el pincel. Entonces, pues bueno, así un poquito espontáneamente, vamos a darle el amarillo y vamos mezclando sin taparlo por completo, si es posible. Dejando algunos blancos. Esto es pequeñito, pero normalmente lo tengo más grande. De estos, pues para hacer, para probar a ver el color que voy a poner, si me interesa, más claro, más oscuro, el color que sea. Entonces, nada. Continuamos por aquí. Como he señalado el árbol con el lápiz, usando el cuadrado para la copa del árbol, y la mitad del cuadrado es donde se ensancha, tiene la parte más ancha, me va muy cómodo, porque así no me pierdo. Bueno, luego intentaré hacer uno sin cuadrado, pero a mí me va mucho más fácil así. Entonces, vamos a poner un poquito más de... vamos a poner verde ahora, verde vejiga, para oscurecer un poquito. Intentar no tener miedo, cosa que yo tengo, o sea, cada vez tengo un poquito menos, pero como que me da un poco de miedo, digo, está el papel en blanco, ¿qué hago? No, no, no os preocupéis, os lo digo por experiencia, decir, venga, me lanzo, que queda mal, empezáis otro, cogéis otro papel y listo, el papel, sí, es caro, es carísimo. El papel de acuarela es carísimo, pero yo para experimentar, para practicar árboles, rocas, cielos, a ver, si tengo que hacer un conjunto, un conjunto de elementos, una pintura, un cielo, una pintura, un cielo, una casita, el mar, un árbol, una barca, entonces sí que uso papel que tiene 100% de algodón, yo os lo aconsejo, evidentemente cualquier acuarelista os aconsejará el papel 100% algodón, absorbe mucho el agua, tiene otra textura y es lo ideal, lo ideal. El papel 100% algodón, yo es lo que uso, pero para trabajos así, que no son más que prácticas o demostraciones, uso un papel normal y corriente, quiero decir, no normal y corriente, papel de grosor de 300, igual que el otro, el papel de algodón, 100% algodón, de 300 de peso, de gramaje, como mínimo. Y tampoco, bueno, tampoco recomiendo que subáis de 300, 300 y 100% de algodón. En este, 300 también, pero podéis usarlo absolutamente sin nada de algodón. El que estoy usando es este, el mondal, imagino que lo conocéis. No tiene absolutamente nada de algodón. Porque para este tipo de trabajos, de prácticas, pues la verdad, es una pena coger un papel de 100% algodón y ir haciendo prácticas en el papel de, pues eso, de puro algodón, 100%. Que se puede hacer, por supuesto que sí, pero bueno, yo tengo la costumbre de hacerlo de esta forma. Bueno, vamos a secar un momentito, para secar un poco esto. Bueno, tampoco es necesario, no está completamente seco, tampoco es necesario secarlo absolutamente. Todavía está ligerísimamente húmedo, pero bueno, ya no tiene esa cantidad tan grande de agua. Que entonces lo que haría sería hacer una mancha, porque iría poniendo otras intensidades de color y lo que haría sería una mancha completa. Entonces, pues vamos a poner un poquito de azul de ultramar. Que el azul ultramar lo que hace es que ayuda mucho. Ayuda mucho. Oscurece en muchos, muchos colores. El verde, pues por supuesto que también. Entonces, vamos haciendo poquito a poco. Vamos poniendo poquito a poco el azul ultramar. En todo caso, no tan puro ya. Mezclado con un poquito más de verde vejiga. Y bueno, pues más o menos, más o menos ya podríamos decir que más azul para oscurecer un poco más, para dar un poquito de volumen. Por la parte de abajo. Y bueno, pues por aquí lo podríamos dejar. Entonces, ahora lo que haríamos sería ir a por el tronco. Vamos a coger... ¿Dónde está el sepia? Aquí. Vamos a coger sepia. Con... Me gusta ponerle un poquito de el grispe. Para oscurecer un poquito más. Que quede, que se vea que es como un marrón oscuro, pero con el grispe. Sí. Entonces, pues bueno. Vamos a hacer el... El tronco. Trazos, intentar que sean trazos... Aquí lo que voy a hacer es que no me voy a arriesgar. Porque... Lo haré con un pincel más estrechito. Vamos a meter por aquí... Mezclando verdes... Y el siena... El siena tostado... También un poco. Vale. Darle la sensación ahí un poquito de que... Está apoyado sobre algo. Entonces, ahora sí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coger el... Un pincel... Un pincel... De estos... Que son súper... Son... No recuerdo el nombre. Para ramear. Filetear. Exacto. Que son estos. ¿Veis? Tiene una punta súper... Son súper delgaditos. ¿Veis? Entonces va muy bien para las ramas. Porque si cojo este... Me puedo arriesgar a que la rama me quede un poquito gruesa. Y me interesa hacer la rama... Hacer las ramas finitas. Y así... Pues voy sobre seguro. ¿Veis? Intentar que los... Los trazos... Hacerlos sin miedo. Ya os dije. Yo también. Voy todavía. Iba con miedo. Y eso agarrota mucho. Bloquea. Intentar ir sueltos. Dejaros llevar. Bueno. Pues ya lo tenemos el arbolito. Vamos a poner aquí el grispein un poquito. Vamos a hacer una ramita aquí. ¿Veis? Hace unas líneas súper... Súper delgadas. Muy delgaditas. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí... Nada. Un toquecito solamente... Un toquecito de... Muy suave de verde. Bueno. Aquí. Vamos a poner nada. Dos hojitas. Solamente... Así. Un toquecito. Ya está. Suficiente. Aquí. Y lo mismo. Ya veis. Es muy sencillito. Hacer un árbol que... Que estéticamente... Que estéticamente... Os satisfaga. Que quede estéticamente aceptable. Yo no digo que este árbol esté bien. Yo no digo que esté bien. Pero... Bueno. Comparado, por ejemplo, con los árboles... Que hace a lo mejor cuatro o cinco meses hacía... Decía... Aquí pasa algo. No sé qué ocurre con el árbol. Que... No me gustaba. Quedaba mal. Ya sé que un árbol no tiene que estar geométricamente perfecto. Pero... No quedaba estéticamente bien. Entonces, pues con esto del cuadrado que yo dije antes, haciendo un cuadrado para la copa, para situar la copa dentro y ensanchando en la mitad del cuadrado, conseguiréis unos resultados bastante aceptables. Lo que decía, no es que esté perfecto, pero estéticamente está aceptable. Está aceptable. Entonces, pues... Me he dejado guiar por... Por las... Por las líneas del lápiz. Y bueno, pues ya está. Ya lo hemos puesto aquí sobre... Sobre una base. Vamos a intentar... Es que este pincel... Aunque hace unas líneas bastante finitas y delgadas... Pero casi prefiero... Este otro. Pero bueno, ya está dado por terminado. ¿Veis? Sobre todo, no tengáis miedo. El miedo bloquea. Bloquea mucho. Intentar soltaros. Intentar... Ir sueltos. A ver. Vamos a poner aquí un... Nada. Unos puntitos de rojo. Como para simular... No sé. Unas amapolas o... En fin. Ya está. Y ahora le cogemos aquí... Le ponemos el puntito este... Que tiene en el centro negro. Pero bueno. Ni se nota. Vale. Bueno. Pues así de sencillo. Podéis conseguir un árbol. Es muy fácil. A ver. Hacer un árbol... Como os comenté antes... Que estéticamente quede aceptable... Que estéticamente quede aceptable... El primer árbol, el segundo, el décimo árbol... No os va a quedar. No os va a quedar bien. A mí me pasó. Entonces... Tendréis que practicar... Tendréis que practicar... Hace muchos árboles. Muchos árboles. Yo me pasaba... Pues... Bueno. Y aún ahora... Hacía uno... Hacía otro... 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 Entonces... Pues bueno. Iba más o menos... Practicando las ramas... El tronco... La copa... Como os he comentado... Y... Sin estar bien este... Sin estar bien... Si ahora yo pudiera comparar este árbol... Con... Eh... Los primeros... Pues estéticamente este... Tiene... Tiene diferencia... Sin que esté bien... Ya está aceptable... Está aceptable... Bueno... Vamos a intentar así rápidamente hacer... Hacer otro árbol... Pero sin el cuadrado... Vamos a ver... Sin el cuadrado... ¿Qué pasa? Eh... Tendríamos aquí la punta... De la copa... La parte más ancha... Si os fijáis... Eh... Son golpecitos... Con el pincel... Le vais dando... Golpecitos... Trazos... Pinceladas... Como si fuera... Como muy suelto... No... Intentar ahora no ser muy detallistas... Ir con mucho detalle... No... Dejaros llevar... Dejaros llevar... Dejaros llevar... ¿Veis? Ya he engordado la parte central del árbol... La verdad que ahora tengo... Porque tengo la referencia de este... Tengo la referencia de este... Entonces... Pues bueno... Me está ayudando... Seguramente si no tuviera la referencia de este... Me costaría un poquito... Me va bastante bien hacer el cuadrado... Eh... Vamos a poner aquí... Un poquito de... Verde de vejiga... Y lo vamos a oscurecer con el senatostado... El senatostado ayuda mucho... A oscurecer... A dar tonos más... Oscuros... ¿Veis? Vais levantando, poniendo, levantando... Poniendo el pincel... Le vais dando distintos... Vais experimentando con distintos colores... Está muy cargado... Vais jugando... Con las manchas... Con los trazos... Ahora le vamos a poner un poquito de... Aquí... De azul... Azul ultramar... Para oscurecer la parte inferior... Del árbol... Y darle un poquito de... Como que es la sombra... Entonces volvemos a lo mismo... Cogemos... ¿Dónde está? Aquí... El sepia... Y un poquito de... Gris... De gris paint... Y el sepia... Y ahora lo estoy haciendo sin... Sin las proporciones de lápiz... Entonces, bueno... Veremos... Veremos a ver qué pasa... Voy a cambiar de nuevo... Un poquito de... De pincel... Ponemos primero aquí un poquito de verde... Para ponerle la base... Poner aquí una base... Un suelo... Ahora lo limpiamos un poquito... Para que se aclare... Para que se aclare... Levantamos unas ramitas... Y bueno, pues... Y bueno, pues... Ya está... Ah no, que me faltan las... Me faltan las ramitas estas... Vamos de nuevo a coger el pincel de antes... Vamos a... Subir por aquí... Me gusta este pincel... Porque para... Pincel de filetear... Que se le suele decir... Para hacer las ramas... Va perfecto... Ah muy bien... Va muy bien... Y ahora ya... Cambiamos nuevamente... Para... Vamos a poner de nuevo... Vamos con el alizarín... A ver qué tal... Nada... Un toquecito solamente... Que... Imperceptible... Para no cargar mucho... Si no... Estéticamente entonces no... No queda muy bien... Bien... Ya estaría... Entonces ahora... Que creo que... Está esto seco... Este... Sí... Creo que ya se puede... Mirad... Tengo aquí un pincel... Que este pincel lo he comprado en una cerretería... Esto es un pincel... Esto es normal... De pintar puertas... Esquinas... De pared... Etcétera... Le corté la... Le corté la punta... Lo hice un poquito redondeado... Lo veis... Y es... Duro... Es duro... Para qué me sirve... Este pincel... Este pincel va fantástico... Para levantar pintura... Entonces vamos a... Vamos a hacer aquí una roquita... Una piedra... Que creo que estéticamente puede quedar bien... ¿Cómo? Bueno... Pues vamos a mojar en agua limpia... ¿Veis lo que os decía? Ya cómo va esto... ¿Veis? Yo estoy mojando continuamente aquí... Pero ahora estoy mojando aquí... Va muy bien dos recipientes en uno solo... Entonces ahora voy a empezar a levantar... Voy a levantar aquí un poquito de pintura... Para... Hacer una roca... Sí, sí... Así de sencillo... Así de sencillo... Sin... Sin haber hecho la roca... La vamos... A sacar de aquí mismo... Ya está... Lo más importante... La parte más importante de la roca... ¿Veis? De momento lo dejamos así... Vamos a levantar otra por aquí... Esto con un pincel de ferretería... Que tienen las... Los pelitos estos... Las... Las cerdas son... Son muy duras... Entonces tiene la suficiente fuerza... Como para... Levantar la... La pintura... ¿Veis? Bien... Vamos... Ya que estoy... Pruebo con otra misma aquí... ¿Veis? Aquí yo no había pintado... Ni había dibujado unas rocas... Las rocas las saco... A partir del mismo color... Más oscuro estuviera el fondo... Más se contrasta la roca... Y más... Más se nota... Pero bueno... Ya con esta intensidad ya se nota bastante... Bastante, bastante, bastante... Es muy importante tener un papel de estos para secar el pincel y además... Ir dándole aquí al... Bien... Entonces ahora ya me olvido de este pincel... Y lo que voy a hacer es coger este mismo... Lo que pasa que... Lo que pasa que... Claro... A ver... Voy a secar un poco... Vale... Solo es un poquito... Para coger ahora... Vamos a coger un poquito de sombra natural... A ver qué tal podría... Para perfilar un poquito... Por aquí... Y darle la intención... ¿Veis? Vamos formando la... Lo que es... El perfil de la... De la roca... Y vamos dando una sombrecita... Lo vamos sombreando por ahí... Ligeramente... Lago el pincel... Para... Intentar... Sacar un poquito de pintura... Porque... Ahora... Me gusta un poco más... Os voy a decir una cosa... El dedo... El dedo es un pincel fantástico... Sí, sí... El dedo es un pincel fantástico... Y la hojita esta que tengo... Pues va muy bien... Porque... Voy secando... Y... Añadiendo... Así... ¿Veis? Aquí no habían rocas... Bueno... Pues más o menos... Más o menos... Hemos conseguido... Sacar... Una roca... Simplemente... De... Del color del fondo que había... Y ya habéis visto cómo... Ha sido con... Con el pincel este de la... De la ferretería... Vale... Pues ya está... Bueno... Pues... Ya hemos hecho entre todos... Dos arbolitos aquí... En el próximo vídeo... Continuaremos haciendo más árboles... O... Unas rocas... Por ejemplo... En fin... A ver qué es lo que se me ocurre... De acuerdo... Deciros que sí... Que la acuarela... Es preciosa... Me encanta... Me gusta muchísimo... Yo la acuarela la empecé hace... Aproximadamente... Unos... Dos años... Dos años y medio... Y al final la dejé... Porque me aburrí... Me cansé... Estuve como dos meses con la acuarela... Y al final... Me aburrí y la dejé... ¿Por qué? No porque no me gustara... Me gustaba mucho... Pero como hacía un árbol... Me quedaba horrible... Estéticamente... Hacía una piedra... Me quedaba horrible... Estéticamente... Hacía... Hacía la obra... El cielo... El barquito... La casita... La duna... El suelo... La hierba... La cerca... En fin... Como quería hacer todo... Sin tener experiencia... Entonces... Me quedaba mal... Me quedaba mal... Queda mal... Me aburrí... Hasta que me di cuenta... Cuando ahora he regresado de nuevo... Hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses... Que no tengo que hacer una obra... Con todos los elementos... El barco... El cielo... El mar... Las nubes... La casa... La barquita... No... No... Porque si hago eso... Me voy a aburrir... No me... No me voy a sentir satisfecho... Con lo que he hecho... Y me aburriré... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo que os recomiendo... Que los elementos... Que componen una... Una obra... Un cuadro... Ya sea... Pues... Paisaje... Una marina... Etcétera... Esos quince o veinte elementos... Que componen... Un... Un paisaje... Una marina... Que es el cielo... La nube... El barco... La casa... Que lo hagáis por separado... Hacedlo por separado... Yo lo hice así... Me pasé mucho tiempo... Platicando... Pintando solamente árboles... Solo árboles... Solo árboles... Solo árboles... Distintos árboles... Distintos colores... Luego... Solo piedras... Solo barquitos... Solo cielos... Solo nubes... Al pintar solamente un árbol... Es... Es... Psicológicamente... Es menos carga... No tengo que situar este elemento... Con un cielo... Con una piedra... Con un barco... Cambia muchísimo... Muchísimo... Entonces... Yo... Al hacer solamente un elemento... O sea... Empezaba con un árbol... Otro árbol... Otro árbol... Veía que mejoraba... Entonces... Me... Me sentía satisfecho... Con... Con el resultado... Y me incitaba... A continuar pintando... Rocas... Una roca... Otra roca... Otra roca... Más rocas... Y venga rocas... Como veía... Que iba... Obteniendo resultados... Que me iban quedando... Un poquito mejor... Entonces... Me incitaba... A continuar pintando... Y es lo que me está pasando... Que como pinto elementos... Por separado... Y no todos juntos en la obra... Como os he dicho... El cielo... La nube... Ahora... El barco... La casa... El... La cerca... La puerta... Como... Solamente me encargo de pintar... Un elemento... Que es el árbol... Y como mucho... Ya le añado... Bueno... Yo empecé solamente con un árbol... Y otro árbol... Y otro árbol... Y otro árbol... Me sentí un poquito más seguro... Entonces... Empecé añadiendo el suelo... Unas ramitas... Después le empecé añadiendo... Un poquito de suelo... Y unas rocas... Ir añadiendo... Poco a poco... Elementos... Un consejo muy importante... No queráis poner... Los 15 o 20 elementos... Que normalmente componen... Casi siempre son los mismos... Una marina... Por ejemplo... Por ejemplo... Por decir una marina... Un paisaje... Que siempre es... El cielo... Las nubes... El barquito... O los barcos que hay... Por ahí que se ven... El mar... Una casa... O varias casitas... Un pueblecito... Una duna... Intentad no hacer eso... Si estáis empezando... Si estáis empezando... Si sois completamente... No vantos... Porque os saldrá mal... Os aburriréis... Y dejaréis algo... Que es muy valioso... Y os gusta mucho... Y es precioso... Que es la acuarela... Coger los elementos... Los separáis... Y... Hacer lo que hice yo... Yo me pasaba... A lo mejor... Haciendo muchos árboles... Una hora... Dos horas... Lo que fuera haciendo... Solo árboles... Un árbol... Y otro árbol... Y otro árbol... Y otro árbol... Cuando ya veía... Que los árboles... Estéticamente... Me iban quedando... Bien... Yo me sentía... Satisfecho... Y entonces... Me incitaba... Continuar pintando... No era lo contrario... Aburridme... Y dejar la acuarela... Luego se le va añadiendo un suelo... Le vais añadiendo elementos... Primero un árbol... Después el árbol... Y las hierbecitas... Que están al lado... Después el árbol... O las hierbecitas... Y un poco del suelo... Unas piedras... O lo que sea... Y poco a poco... Vais aumentando... Bueno... Pues nada más... Muchísimas gracias... Por haber visto el vídeo... Si habéis conseguido verlo... Hasta el final... Me gustaría... Que hicierais... Lo que os he dicho... Que lo hubierais hecho conmigo... Que lo hagáis conmigo... Lo veis en el vídeo de nuevo... Porque es una satisfacción... Muy grande... Que os va a dar la acuarela... Así que un saludito... Y hasta... Hasta... Hasta muy pronto... Que voy a hacer otro vídeo... Chaito... Adiós...